Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1362. A partir de abril, más precisamente del 19 al 23 de abril, vamos a estar organizando un workshop con la entidad de la Hermandad del Bombero, que en realidad ellos son quienes están encabezando este gran proyecto. Se hace la colaboración con todos los cuarteles de la zona, desde Meripal, Dinahuapi, Campanario y Bomberos Bariloche Centro, trabajando en la organización. Cabe destacar que venimos desde abril del año pasado trabajando, gestionando muchas cosas, así que mucho trabajo para estas jornadas. ¿Y de qué consta el workshop? ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Este workshop está destinado plenamente a lo que son diferentes capacitaciones de incendio. Vamos a tener capacitaciones de búsqueda y rescate, de equipos RIT, que son los que rescatan a otros bomberos, incendio en edificios. Hay un curso para instructores, se van a formar nuevos instructores. Y hay otro curso de lo que llamamos incendios compartimentados, que fue lo que también hicimos nosotros en diciembre con la teniente de Brasil. Los barilochenses como anfitriones están al tanto, pero se está distribuyendo la información y la invitación para cuarteles de la región también. Exactamente. Nosotros hace un mes se les envió la invitación a todos los cuarteles de la zona, San Martín, Villa, Bolsón, para que también puedan acceder a esta capacitación. Que al ser voluntario en nuestro trabajo, este tipo de eventos es muy importante, porque todos podemos acceder a este tipo de formaciones y con instructores de muy buena calidad. Maxi, también me hablabas de la posibilidad de participación internacional. Exactamente. Vamos a tener instructores de países limítrofes, como Chile, Brasil, otros grandes instructores también de Argentina. Así también como la Armandad de Bomberos no tiene fronteras, vamos a recibir participantes de otros lugares de Latinoamérica. Así que es un evento muy importante, muy grande, que se va a estar desarrollando en la ciudad. Bueno, agradecerle al Hotel Winit, que ya es la segunda vez que colabora con nosotros, y esta vez en un evento tan grande, por poder recepcionar a todos los participantes e instructores. No es para menos. Tuvimos la ayuda del concejal Ariel también, así que mucha gente, además de la parte de bomberos, ha colaborado con esto. Así que no se extrañe a alguien que estemos también tocando puertas y pidiendo ayuda en estos días, porque lo necesitamos.